Glorioso cierre de nuestra segunda cadena de 41 días de ayuno, oración y vigilia en Misión Cristiana Elohim, Estados Unidos. Este sábado 23 y domingo 24 de julio del año 2022, congregada las filiales de Misión Cristiana Elohim, filial Kansas, filial Maryland y filial New Jersey. Este evento se estará realizando en el Templo de Misión Cristiana Elohim, filial New Jersey, ubicado en el 478 Sur Atlantis Avenue, Marwar, código postal 07-747. El día sábado serán seis horas de poder a partir de las cuatro de la tarde y el domingo nuestro glorioso culto a partir de las una y treinta de la tarde. Tienes que estar aquí, desde ya te decimos, bienvenido. Gracias.